Millie Bobby Brown ha sido criticada por fingir ser muy madura, la han tildado de homofóbica e incluso le han cuestionado sus amistades, pero la actriz no se ha quedado callada. Estas son las mejores respuestas de Millie frente a aquellos que la critican. Cuando criticaron su amistad con Drake La actriz comenzó a ser amiga del cantante cuando apenas tenía 14 años, lo que causó mucha controversia debido a la diferencia de edad. Aunque ambos han aclarado que jamás han tenido una relación romántica, varios comenzaron a especular que el cantante se estaba aprovechando de ella. Luego de que ambos se fotografiaran juntos en los premios Emmy del 2018, Millie, muy harta de los rumores, salió a defender su amistad en redes sociales y demostró ser mucho más madura que varios que la criticaban. Me siento muy bendecida de tener personas increíbles en mi vida. No pueden elegir eso por mí. Es bueno que la gente entienda lo que hago. Ahora regresen a hablar sobre los problemas reales en este mundo, además de mis amistades. Cuando fue etiquetada como demasiado madura A los 15 años de edad, Millie volvió a involucrarse en una polémica tras una publicación de una fotografía suya, que muchos tildaron de inapropiada. En ella, la actriz posaba en unas escaleras con un vestido apretado que le llegaba por las rodillas y unos tacones negros. De inmediato, miles de personas le comentaron que por favor dejara de mostrarse como una persona adulta y le aconsejaron que disfrutara de su adolescencia. Millie, muy cansada de los comentarios, esta vez prefirió no dejarlo pasar y con una selfie muy casual dejó un mensaje muy directo a sus haters. Sé que todos quieren que actúe de acuerdo a mi edad, pero francamente es mi Instagram y si escojo publicar esa foto en particular y no les gusta, pasenla. Cuando la tildaron de ignorante Luego de que Millie se hiciera internacionalmente famosa por Stranger Things, cometió el error de afirmar algo bastante controversial que no agradó a muchos. Esto provocó rápidamente que se incrementara el odio hacia ella en internet, donde varios la trataban de tonta e ignorante a pesar de que tenía solo 14 años. Cuatro años después, en una entrevista para la revista Vanity Fair, donde la actriz fue sometida a un detector de mentiras, admitió que sí solía creer eso y decidió responder de la mejor forma, tomándoselo con humor. Millie, cuando estabas 14 años, dijiste en un TikTok Live que pensabas que la Tierra era fraca. Infortunadamente, sí, lo hice. ¿Aún todavía crees esto? No, aunque nunca he visto, como, el, ¿sabes? Cuando estás en un avión, a veces puedes verlo, la curva. No he visto eso todavía. Cuando inventaron que era homofóbica. No es de extrañar que las celebridades sufran constante bullying en redes sociales, sobre todo las que han empezado muy jóvenes. En este caso, Millie no solo ha tenido que soportar críticas por ser ella misma, sino que también ha sido víctima de los rumores falsos más crueles. En 2018, un hashtag, Take Millie Bobby Brown Down, en español, Cancelen a Millie Bobby Brown, comenzó a circular por Twitter, que afirmaba que la actriz era homofóbica. En un comienzo era una broma de internet, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla para Millie, al punto que tuvo que abandonar la red social. A pesar de que nunca quiso hablar directamente del tema, para los MTV Awards de ese mismo año, dio un discurso para detener a todos aquellos que no dejaban de hostigarla. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos descargos de Millie hacia sus haters? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!